El jefe de gabinetes y proyectos estratégicos del gobierno de Coahuila, Blas Flores González, dio a conocer que, así como lo anunció previamente el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se estarán realizando en los próximos meses una gira por Asia, Europa y Estados Unidos, con el fin de atraer a más empresas que deseen instalarse en la entidad. El funcionario explicó que a través de la estrategia ProCoahuila realizarán estas actividades, siendo los meses de marzo, abril, mayo y junio, los que se tienen proyectados para tener reuniones con las empresas. En cuanto a quienes integran la comisión, Flores González dijo que estará presente la Secretaría de Economía, así como él, quien es encargado de los proyectos estratégicos del gobierno del Estado. Para Enlace 13, Denisa Maniego.